El enemigo está vencido Le queda fuerzas para respirar Lo dijo Jehová Él es mi Dios que reina y reinará Me quiere hacer pensar que no soy nada Que no hay en mí ningún valor Pero Jesús cuando venció en la cruz Me declaró vencedor Vencedor Por la sangre de Jesús Vencedor Por su muerte allá en la cruz Vencedor Porque Cristo me salvó Vencedor Por el Jesús mi salvador Falta poco tiempo Él lo sabe Todo el arado Para hacerme caer Guardo una oración Aquí en mi corazón Y en Jesús Soy más que vencedor Vencedor Por la sangre de Jesús Vencedor Por su muerte allá en la cruz Vencedor Porque Cristo me salvó Vencedor Por el Jesús mi salvador Vencedor Soy vencedor Por la sangre de Jesús Vencedor Por la sangre de Jesús Por su muerte allá en la cruz Vencedor Vencedor Porque Cristo me salvó Vencedor Vencedor Por el Jesús mi salvador Vencedor Por el Jesús mi salvador Por el Jesús mi salvador Soy vencedor Por su muerte allá en la cruz Soy vencedor Por la sangre de Jesús Soy vencedor Por la sangre de Jesús Vencedor Por su muerte allá en la cruz Vencedor Porque Cristo me salvó Vencedor Por Jesús mi salvador Vencedor Por la sangre de Jesús Vencedor Por su muerte allá en la cruz Vencedor Porque Cristo me salvó Vencedor En él somos tú y yo Vencedor